Que mañana tan sabrosa, que mañana tan sabrosa, esta mañana de ahora, de ahorita mismo, que yo disfruto con todo mi cariño, que mañana tan sabrosa, ay, esta mañana que yo me la gozo, me la disfruto con todo el corazón, ay que mañana tan sabrosa, ay, la verdad que la vida es bonita, ay.